Y sobre este tema, el gobierno ratifica la propuesta del incremento salarial, ya que duplica a la estimación que presentó la Central Obrera Boliviana sobre la base de la canasta familiar. La propuesta del gobierno nacional ha ido por ese 6%, es el doble de lo que deberían recibir de acuerdo a la propuesta de la Central Obrera y a sus dirigentes. El gobierno ratificó la propuesta para esta gestión respecto al incremento salarial. Con el 6% al mínimo nacional y del 5% al haber básico, descartando tomar en cuenta la base de la canasta familiar que la Central Obrera Boliviana propuso de 8.300 bolivianos, ya que este arrojaría un incremento del solo 3.3%. ¿Qué quiere decir esto? Que si le hiciéramos caso a la Central Obrera de manejar su famosa canasta de 8.000 bolivianos, el incremento salarial para la gestión 2017 debería ser apenas del 3.3%. Asimismo el Ministerio realizó observaciones al pliego petitorio de 21 hojas presentado por la COP a la Mesa Económica, ya que existirían contradicciones. El consumo interno se ha transformado en el principal componente explicativo del crecimiento por el lado del gasto, así dicen ellos, la que supone una mejora en el bienestar de las familias y que es posible solo por el incremento del poder adquisitivo de las mismas. Sin embargo, dicen ellos, este incremento se ha dado a costa de mayores importaciones y contrabando. Argumento que se encuentra planteado en la página 6 y 7 del pliego petitorio, donde se hace alusión que al aumentar los ingresos se aumentan las importaciones, argumentos que fueron catalogados por el ministro como neoliberales. En el pasado los gobiernos neoliberales de turno, cuando se trataba el tema salarial, les decían no vamos a incrementar el salario porque cada vez que incrementamos el salario se incrementan las importaciones. Claro, estábamos en un momento en que el país no producía nada, los gobiernos neoliberales nunca fomentaron la producción. Para la COP la receta para evitar mayor contrabando y la progresiva eliminación de la misma debería ser la devaluación de la moneda boliviana. Nuestra crítica a los compañeros de la central obrera ha sido que esta posición es absolutamente neoliberal. Es retornar a la vieja lógica de que hay que devaluar para ser competitiva en nuestras exportaciones, para ser competitivos en nuestros productos y asimismo de esta manera encareciendo el contrabando y encareciendo las importaciones legales. Lo cierto es que la propuesta del gobierno para el incremento salarial está basado en distintos aspectos y puntos importantes para el país. Pero los más relevantes son el crecimiento económico, la inflación de la gestión pasada, el crecimiento de distintas áreas productivas en la economía de Bolivia y el contexto internacional.